Una voz en canchunchul Un de amor de la esperanza que se enreda entre los sueños Cerecita de mil flores silvestres como la vida Y tu allita de alma sana que alimenta al corazón Luis Mariano es el amor noble eterno y verdadero Que le roba un pajarito su cantar color y vuelo Para colmar de alegría y le pasa a nuestro cielo Para colmar de alegría y le pasa a nuestro cielo Una voz en canchunchul Humilde, sencilla y pura preño al canto de dulzura Y al verso de luz mejor una voz en canchunchul Humilde, sencilla y pura preño al canto de dulzura Y al verso de luz mejor un de amor de la esperanza Que se enreda entre los sueños Cerecita de mil flores silvestres como la vida Y tu allita de alma sana que alimenta al corazón Luis Mariano es el amor noble eterno y verdadero Que le roba un pajarito su cantar color y vuelo Para colmar de alegría y le pasa a nuestro cielo Para colmar de alegría y le pasa a nuestro cielo